Te bombardean con eso y muchas chicas caen en la trampa, lamentablemente. Sí, bueno, yo hoy lo puedo contar, o sea, yo casi pierdo la vida en eso. Entonces, hoy lo puedo decir, lo puedo contar en primera persona y es verdad eso. Yo estuve muy sola y como te decía, con mucha ingenuidad, con mucha desinformación. Y creer en un profesional que te mintió. Creer en un profesional que me mintió. Así que sí, lo puedo hoy contar por suerte, pero creo que el mensaje es ese, ¿no? Y hace poco posteaste vos que dijiste, bueno, yo estoy con corticoides, tiene que ver con un tema. Porque la gente siempre critica, la gente opina absolutamente todo y tuviste la necesidad de volver a abrir tu corazón y expresar lo que estabas viviendo. Sí, sí, viví cosas que, bueno, yo tengo un tratamiento crónico que hoy lo sigo padeciendo. Pero bueno, como te decía, la vida continúa, yo siempre sigo para adelante. Y también esto que es la primera vez que me miro al espejo y realmente me gusto y me siento cómoda. Y por eso hoy puedo elegir y hago lo que tengo ganas. Y no me importa, ¿entendés qué opinen? Pero hace esto y también esto, sí, hago eso y mucho más. Y ya son mis propias reglas, no es la regla del otro. O no sé, o si me miro al espejo no es que me veo linda porque estoy dentro de un estereotipo. Me veo linda porque me gusto como estoy hoy y es bajo mi propia regla. Y creo que... Porque te aceptás. Sí, te acepto, me acepto. Y la transformación, sé que es un cliché, pero realmente es un trabajo que viene adentro, hacia afuera. Me encanta el mensaje, fuerte el aplauso para Silvina.